Porque fíjese que hay que seguir hablando de vacunación, no solamente de vacunación contra el COVID-19, sino de vacunación en general. Hay que hablar de la vacunación de las Américas, que ya arranca, siempre eso es para el mes de abril. Y para eso tenemos ya lista a la licenciada Itzel de Hewitt, que es la coordinadora nacional del programa ampliado de inmunización del MINSA, el PAI. Licenciada Hewitt, buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cuándo arranca esa vacunación de las Américas? Bueno, ante todo me gustaría hacer una aclaración. El 20 aniversario de desarrollo de la Semana de Vacunación de las Américas se inició a nivel mundial el día 23 de abril, que también se conmemora la OCEA, Semana Mundial de la Vacunación. Debido a que todavía no nos había llegado la influencia a Panamá, nos llegó el viernes 25, decidimos postergar el lanzamiento para hoy, 25 de abril, a las 11 de la mañana en el Parque Humano. Sin embargo, ya todas las regiones de salud, tanto la Nueva Bugle como Cunayana, en la comarca Emberá, se hizo el despliegue del recurso humano y de las vacunas entre jueves, perdón, sábado y domingo. Una pregunta. ¿Cuántas vacunas efectivamente entendí, como usted lo dice, que las vacunas contra la influenza estaban llegando al país? ¿Cuánta cantidad llegaron para la población? Nos llegaron 1.5 millones de dosis a un costo de 8 millones de dólares. La pregunta seguida sería, estamos en medio de la vacunación contra el COVID, igual se manejan los periodos para la vacunación de las personas que se vacunan con una y otra vacuna. Por ejemplo, el periodo de diferencia entre vacunas del COVID, ¿tienes que esperar cuántos meses para vacunarte contra la influenza o viceversa? No, ya esto está avanzado, ya se han hecho estudios de intercambiabilidad de las vacunas de virus respiratorio y la vacuna del COVID se puede poner simultáneamente con cualquiera vacuna. Tanto con la vacuna de neumococos como la vacuna de influenza. Ya tenemos evidencia en Panamá de que la vacuna del COVID pediátrica la aplicamos con todas las vacunas pediátricas, inclusive con la vacuna de papiloma y la TDAV. Ahora, volvemos a iniciar la vacunación de la vacuna de influenza a partir del día de hoy y se va a aplicar junto con la vacuna del COVID y la vacuna de neumococos y en la edad pediátrica con la vacuna que el niño le corresponde de acuerdo a su edad. O sea, que en este momento, en cualquier centro de vacunación o en los sitios donde ustedes se están trasladando, sobre todo áreas de difícil acceso, la persona puede encontrar cualquiera de esas vacunas, incluyendo la del COVID. Sí, déjenme aclarar también. Todas las vacunas del esquema nacional de vacunas, incluyendo la vacuna del COVID y la vacuna de influenza, están en todas las instalaciones de salud del país. Aunado a esto, en cada región se le excepcionó un área para ser intervenida. Son las áreas con más baja cobertura. Ejemplo, en la metro, vamos a trabajar la metro específicamente en Tucumán. Una semana se le va a meter toda la artillería de vacunación a Tucumán en Santiago, Santiago Cabecera. Sin embargo, independientemente de esto, todas las instalaciones van a estar aplicando influenza y COVID y el resto de la otra vacuna. Mijewit, no hay contraindicaciones. En el caso de que alguien vaya a colocarse su vacuna del COVID que le corresponde, ¿se puede poner ahí mismo también la de la influenza? Sí, la única diferencia es que la vacuna de influenza no se aplica a las personas que son aléricos al huevo o a la neomicina. Eso se le orienta al paciente. Como tenemos desde el 2000, prácticamente desde el 2005, en Panamá aplicando vacunas de influenza, casi toda la población que es usuaria de esta vacuna, ya que conoce su antecedente de alería, no se le aplica. Y nosotros le aplicamos. Ustedes, su niño, es alérico al huevo, su alérico a la neomicina, y le aplicamos o no la vacuna, dependiendo de la respuesta de la mamá. Lo cierto, y la verdad se ha dicho, es que toda esta experiencia adquirida por el personal de salud de este país nuestro, que es Panamá, con la vacuna de la influenza y con todas las anteriores desde muchos años atrás, como ellos mismos lo han dicho, y la propia Miss Hewitt también nos ha dicho, permitió que Panamá tuviera una estructura de vacunación lo suficientemente robusta e importante para que con la crisis de la pandemia pudiera acometer de la forma más rápida posible el proceso de vacunación que ocurrió en Panamá y que ahí están las estadísticas mostrando y respetando a quienes opinan en contra de la vacuna o de las vacunas, respetando sus opiniones. Lo cierto es que la estadística está allí, está allí en Panamá, me refiero. Sigue bajando la incidencia, de pronto hay pequeñas subidas, pero vuelve a bajar. El nivel de fallecimiento que han habido ya varios días donde ha habido cero fallecimientos, los pacientes en cuidado intensivo en estos días logró bajar a menos de 10, luego volvió a subir, pero ahí está el resultado, el resultado de por un lado una población consciente de la importancia de la vacuna, pero por otro lado la suerte que ha tenido este país de que ha habido todo un grupo de funcionarios de la salud en este gobierno y en todos los anteriores desde que existe el proceso de vacunación que permitió o que facilitó toda esta historia. Sí, ahora que Miss Hewitt lo recuerda, eso me acuerdo que nos lo dijo, no me acuerdo cuál de los médicos que entrevistamos una ocasión, que ese día nos enteramos que hay una cantidad de vacunas que están hechas a base de huevo. Entonces la gente que es alérgica al huevo no puede... ¿Cómo se protege esa gente, Miss Hewitt? Le buscan otra fórmula, ¿no? Bueno, nosotros a los niños que tienen problemas de alérgica al huevo no está contraindicarle aplicarle la vacuna. Usualmente cuando son adultos y están preparados para ello, ellos acuden a aplicarse la vacuna a lugares donde tengamos una recepción con un equipo médico de urgencia, ejemplo. El Santo Tomás programa su vacunación a partir de mañana. Ellos tienen todo el equipo paramédico indicado para dar la atención primaria en un caso de una alergia. Hay médicos, inclusive médicos, que conocen que son alericos, pero prefieren ponerse la vacuna. Entonces está el equipo preparado para el caso de una contingencia. En caso tal, no hay un equipo, nosotros no aplicamos la vacuna. Y el paciente se va con otras vacunas, por lo menos la vacuna del neumococo, una excelente vacuna, una de las vacunas de más amplia protección. Entonces eso también va en virus que dan complicaciones, como la influenza da complicación por una neumonía. Entonces al tener la vacuna neumococo aplicada, los niveles de protección del paciente indican que el paciente no se va a complicar por una enfermedad producida por un virus respiratorio. Pero usted se refiere a niños y niñas, pero hay adultos que parecen de este problema con el huevo, ¿no? Tenemos médicos, tenemos inclusive enfermeras que están en puestos graves de aquí, que para aplicarse la vacuna tenemos que tener a un equipo de respuesta inmediata. Pero esos casos, como son conocidos, nos preparamos para eso. A las que no son conocidos, preferimos no aplicarle la vacuna, y más dependiendo del área que está. Ese problema lo tiene ya Flor, que estaba en dudas, si era alérgica o no al huevo. No, no soy alérgica, no se preocupa. Viseje, una pregunta, ¿se va a comenzar como siempre con los grupos más vulnerables, los niños, los neonatos y los adultos mayores? Sí, nosotros tenemos una métrica, siempre la usamos. Las poblaciones más vulnerables son de los extremos de la vida, los niños menores de cinco y de ahí, los menores de un año, y los adultos mayores. Inclusive los que tienen algún tipo concomitante de enfermedad crónica, hace todavía más susceptible. Las embarazadas que se protegen dos vidas con una dosis de vacunas. La población indígena, los trabajadores del área avícola que manejan huevos. Entonces, todo ese grupo, nosotros, inicialmente cuando viene la vacunación, iniciamos con ello prioritariamente. Hoy se está vacunando en todos los hospitales nacionales, los centros de salud, al propio recurso humano. Porque nadie da lo que no tiene. Y el resto está en el despliegue, en las áreas que hemos identificado como de riesgo. Una pregunta. El tema de, por ejemplo, de esta resistencia, estos grupos antivacunas que surgieron a partir del COVID, generando todo tipo de comentarios, algunos no científicos, ¿pudieran afectar en Panamá el tema de la vacunación contra la influenza? Sí, la han afectado. Mire, que es la primera vez en la historia que nosotros hemos tenido que estar encima, a través de ustedes, los medios de comunicación. Sigan dando las bondades de la vacuna. Panamá es uno de los países de 4 millones de habitantes, que tiene un esquema de por arriba de 40 millones de barbúas. Un esquema bastante completo, que es un esquema de rutina. Nosotros, la población indígena, los manipuladores de alimentos, las mujeres del sexo comercial, la población funcionaria de salud, la población trabajadora, todos tienen vacunas específicas, incluyendo los discapacitados. Esto en otros países no se da. Entonces, al tener grupos antivacunas atrás de nosotros, nos han perjudicado, bajándonos a la cobertura de rutinas, y creyendo, incidiendo que la población pierda la credibilidad en algo tan importante. Óyeme, y finalmente, usted ha dicho que en esta primera fase van a, obviamente, primero el personal de salud, y luego las áreas críticas, que usted creo que mencionó Tucumán, el sector este, me parece que mencionó. Pero, si alguien que nos está escuchando ahora mismo, que no está en esa área crítica, pero que quiere ir a poner la vacuna lo más pronto posible, ¿a dónde puede acudir? A cualquier instalación de salud. Todas las instalaciones de salud, tanto del MinSA como de la CAO, los centros, los policentros, la ULAC, las CAPS, las policlínicas, y los hospitales están aplicando la vacuna de influenza a partir del día de hoy, a nivel nacional. ¿Cualquier centro de salud? Cualquier centro. Cualquier centro de salud. Por eso que postergamos el inicio para el día de hoy, para que tuvieran desde el viernes, para poder hacer llegar la vacuna a todas las instalaciones. Pero, Heywood, una última pregunta. ¿Ya se está hablando, se está pensando desde el Gobierno Nacional la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID? Sí, y ya inclusive ya se inició su aplicación en los pacientes inmunosuprimidos o que toman medicamentos inmunosupresores. Nosotros tuvimos una corte de 10.645 personas que se le aplicó la tercera dosis. Entonces, no, refuerzo. Refuerzo otra cosa. Para nosotros, los que no tienen los crónicos y los que no tienen problemas de inmunosupresión, se le considera refuerzo. El refuerzo, el intervalo de refuerzo es mayor que el intervalo de la tercera dosis, que es 28 días. A esto se aplicaron 10.648 más o menos personas, 48-74, y ellos son los que se tienen que aplicar la cuarta dosis. Yo le interrumpo. El esquema completo en Panamá, ya se había hablado de tres dosis. Primero eran dos dosis más refuerzo, ahora eso cambió, son tres dosis del esquema completo de vacunación. Usted bien explica, para los inmunodepresivos, tienen esta cuarta dosis o dosis de refuerzo. Pero ahora, lo que sí se sabe, diferentes estudios lo han demostrado, e incluso en los Estados Unidos, las farmacéuticas le tocaron la puerta a la FDA y le dijeron, oiga, recuerden que las defensas de las vacunas duran hasta seis meses. Luego de eso, cae drásticamente, ya sea con dos dosis o con tres. La consulta es, ¿ustedes están viendo y tomando en cuenta esos estudios que han mostrado que la protección de las vacunas cae a los seis meses? Sí, cómo no. Todos nosotros tenemos un grupo asesor de inmunización, a través del mismo programa, la Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunización, CONAPI, y a través de la presidencia, el grupo técnico asesor, los consultores, el Consejo Consultivo de Vacunas, exclusivo para COVID, que ha revisado eso y todavía lo está revisando, pero hasta este momento no se ha tomado la decisión de una cuarta dosis para la población general, solamente para los pacientes inmunosuprimidos o que toman algún tipo de medicamento inmunosupresor. ¿Cuáles son los pacientes los que tienen cáncer, los que están con diálisis, los que tienen enfermedades raras, aquellos que tienen problemas cardiovasculares, pero que toman inmunosupresores? Son los únicos que en este momento se les va a aplicar la cuarta dosis. Hasta ahora se está evaluando en qué momento. Sin embargo, nosotros estamos plenamente convencidos de que esa vacuna va a quedar como la de hoy, la vacuna de influenza, que es una vacuna de aplicación anual. A mí, dígame dónde me dejo de poner la cuarta, la quinta y la décima de dosis que yo voy. Igual. Tranquilamente, no tengo ningún problema en eso. Le estaba comentando yo aquí a los compañeros, Miss Hewitt, que acá en Las Vegas, los únicos que andamos con tapabocas somos mi esposa y yo. Todo el resto de la humanidad aquí anda sin tapabocas. Un amigo mío acaba de regresar de Londres, dice que igual, su esposa y él era el único con tapabocas en Londres. Es decir, hay que vivir con esa realidad. Obviamente, obviamente la vacuna no es cien porcientista. Porque el ser humano, no todos los cuerpos son iguales, pero de que la estadística está demostrando que el asunto funciona, indiscutiblemente que funciona. Pero bueno. Si funciona y creo que ahora que metemos la artillería de la vacuna de influenza. Mis Hewitt están en el vocabulario de Rusia-Ucrania y se van a meter la artillería. Bueno, yo siempre he dicho que la vacuna es una gran artillería. Es una gran artillería. Y apenas se ponga por arriba el 50% de la vacuna de influenza, o sea, vamos a ver los resultados. Van a ser mucho mejores que lo que tenemos. Y Hewitt, algo interesante que es que cuando te escucho que tú y Lorena son los únicos que cargan mascarilla. Aquí a nivel local, por ejemplo, algo que hemos aprendido es el tema que la vacuna, perdón, el tapabocas o el barbijo, como le dicen en otros lugares, nos ha servido para detener mucha. Y esto se ha hablado en varias ocasiones, por ejemplo, frenar el tema de las olas de resfriados, de gripes que había en el país, enfermedades de tipo estomacal o intestinales que desarrollan más los niños que los adultos por el tema de no lavarse las manos, pero también por meterse las manos en la boca. Entonces, pareciera mentira, ¿no? Pero creo que la sociedad parameña hemos aprendido. Yo en lo personal sigo usando mi mascarilla. No tengo ningún problema. Al principio me costaba, pero creo que nos ha ayudado por lo menos a reducir la cantidad de enfermedades respiratorias en el país. Sí, exactamente así es. En esta etapa, en años anteriores, teníamos un brote de virus inficial respiratorio, parecido a la influenza de no virus, renoglino virus. Idealmente, con el uso de la mascarilla, todos estos virus respiratorios se han controlado. No solamente se ha controlado el COVID, sino se han controlado los otros virus respiratorios. Bueno. Mirziwi, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Como siempre. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.